Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes una vez más en el segmento de belleza del despertador y hoy quiero enseñarles a cómo pueden ayudar a su piel para mejorar la situación del acné si es que usted lo padece. Hoy vamos a utilizar cosas muy fáciles como miel y avena que tenemos en casa. La avena es un ingrediente natural que nos proporciona una poderosa acción de limpieza. Este es uno de sus mayores beneficios para nuestra piel. Absorbe también toda la suciedad y residuos que se van acumulando en nuestros poros y nos ofrece una limpieza profunda. Lo interesante es que cuida la estructura de la piel de forma natural y mantiene nuestro pH gracias a las proteínas que contiene. Debemos aprovechar todas estas propiedades y también contiene minerales importantes y vitaminas como B1, B2 y vitamina E. La miel es importante también ya que regenera nuestra piel y esa es la función que vamos a encontrar en ella. Algo más que vamos a utilizar es una brochita. Si no la tienen en casa pueden utilizar las manos pero recuerden también mantenerlas muy limpias antes de empezar a hacer la mascarilla. Antes de comenzar la hacer vamos a limpiar bien nuestras manos y también nuestro rostro. Recuerden lavarlas con jabón y mantenerlo en un lugar aparte para que las demás personas que comparten el baño con ustedes no utilicen y contaminen su jabón. Ya al tener una vez el rostro limpio vamos a comenzar. Es importante que tengamos un recipiente limpio también para en el cual ubicar la avena y vamos a agregar la miel. Pues bien pueden aplicar la avena a la miel o la miel a la avena que va a dar el nuevo resultado y vamos a mezclar. Tiene que haber suficiente miel. Al ya tener nuestra mezcla vamos a comenzar aplicándolo a todas aquellas zonas afectadas y también a las que están sanas para que vaya sanando uniformemente. Vamos a comenzar entonces aplicándolo de esta manera en todas estas zonas en las que hay más acné. Toda esta mezcla da una sensación de frescura. Vamos a dejarlo reposar más o menos de 15 a 20 minutos. Aunque en algunas ocasiones va a costar que se adhiera a nuestra piel debemos ir rellenando todos esos espacios y vamos a hacerlo con todo el rostro. En casa pueden usar playeras o blusas viejitas para no ensuciar su ropa. Si tiene el pelo largo. En el caso de los hombres no vamos a tener mucho problema pero las mujeres con fleco vamos a tener que recogernos bien para no dejarnos pegajoso el cabello. Aunque también la miel y la avena pueden servirnos como mascarilla para el cabello también. Vamos a dejarlo así de 15 a 20 minutos como les había dicho y luego vamos a retirarlo con abundante agua, ya sea tibia o fría. Esta ha sido la mascarilla del día de hoy. Recuerden hacerla constantemente. Puede ser durante 15 días para ver una mejoría. El mejoramiento no va a ser inmediato pero si tenemos persistencia en esto vamos a poder mejorar. Recuerden, si al intentar varias mascarillas no consigue recuperarse puede acudir a un médico. Mejor si es un dermatólogo ya que muchas veces tenemos el problema por dentro y es por medio del acné como se hace notar. Es importante como le decía que acude al médico ya que él va a tener más conocimiento y va a orientarle a cómo mejorar su problema. Es también importante que cuidemos nuestra alimentación ya que a causa de esto es que muchas veces padecemos de acné o pequeñas espeñías. Puedes seguirme en Instagram también como valeriyané y va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes nuevas ideas, nuevos tips de cómo mejorar tanto en la piel y cómo lucir el cabello de una manera distinta. Y recuerde, el corazón contento embellece el rostro. Hasta la próxima.